Quedó claro que la derecha a la que perteneces se fragmentó en varios pedazos. Vamos a escuchar esta parte de una entrevista que yo te hice hace algunos meses. Adelante. Las situaciones públicas no son mesuradas, son altisonantes. Yo siento que él es bastante agresivo, ¿no? Ya no sé si es porque es su naturaleza o porque es parte de una estrategia. Busca pelearse con todos, ¿no? Entonces, por eso es que yo pienso que él es una persona rayadaza. Y luego, digamos, este... No hubiera sido mejor que pelearan juntos. Porque ustedes no son enemigos, ¿no? El enemigo era sendero. Yo le agradezco a Rafael el que me haya apoyado en la segunda vuelta. A él, a César Acuña y a diferentes líderes políticos que se sumaron. A mi candidatura. Pero yo entendí también que no era un apoyo a Keiko Fujimori, sino era un... En defensa de la democracia, de la constitución y de las libertades. Ahora, ¿tenemos grandes diferencias con Rafael también? Sí, por supuesto. O sea, yo, desde primera vuelta, he discrepado con él de sus formas, ¿no? Pero creo que los grupos políticos en el Congreso están sabiendo consensuar. Y creo que eso es lo importante. Le deseo mucha suerte en este anuncio de su precandidatura a la Alcaldía de Lima. Nosotros, desde Fuerza Popular, también hemos anunciado que vamos a participar. Y más allá de esta competencia, sí creo que van a haber muchísimos puntos de coincidencias en las que su grupo político y el nuestro van a pelear en defensa de la democracia. Pero podríamos decir que la conclusión de esta relación amor-odio con Rafael López Aliaga es con Porky ni a Misa, ¿no? No, yo no lo diría así, Beto. Yo creo que tenemos grandes discrepancias en las formas, ¿no? O sea, yo lo he dicho, él es un salvaje. ¿Para qué quiere hablar como un rayadazo? Lo que pasa es que él tiene una forma de actuar, de hablar, que es muy diferente a la mía, ¿no? Entonces, yo creo que por eso... Sí, eso es obvio. Así es. Entonces, no van a haber coincidencias en ese aspecto, ¿no? Porque su forma de hacer política es totalmente diferente a la mía. Yo soy más institucional, busco los consensos, soy demócrata. Este, él puede ser mucho más sarcástico, drástico. A veces ha utilizado incluso hasta el insulto, la falta de respeto con algunos periodistas. Y yo en eso lo he rechazado. Y he rechazado su actitud con algunas mujeres también. Al lado de la frase de Bellido, Porky parece un bebé de pecho, ¿no? Bueno, no estoy acá para criticar a Porky por sus formas. Le agradezco el respaldo. Y creo que nuestro rol en defensa de la democracia y de la Constitución debe de seguir. Y ahí, no solamente con él, yo creo que habrá muchas coincidencias con otros más. Última pregunta, porque el tiempo nos ganó.